Estamos con nuestra primera invitada de hoy, con la diputada provincial, Lucía Porto. Gracias por estar acá, Lucía. Por favor, le dices a ustedes. Lucía, me decías recién que anduviste por la marcha de hoy de la CTA. Estuve en la marcha CTA de hoy, sí. La verdad que sí. ¿Qué percibiste? Hacía mucho frío, llovía mucho y había mucha gente, así que entiendo... Para empezar, dos mensajes. El primero, esto que marcaban ustedes en la introducción de la decisión de la gente, de los que se sienten preocupados porque ya perdieron su trabajo o porque ven peligrar sus puestos de trabajo, por hacerse sentir y por hacer notar que hay una sensación de soledad, que sentimos muchos cuando vemos las políticas del gobierno que acompañan no solamente una ola de despidos, con un tarifazo salvaje que deja a muchos desocupados sin poder pagar la luz ni siquiera la del mes que entra. Y eso por un lado. Y por el otro lado, una lectura política de la cuestión sindical que entiendo yo que requiere de mucho análisis complejo, porque lo que decían ustedes de que había gremios no tan menores de la CGT, muchos gremios de base de la CGT y la convocatoria solamente orgánica y de la dirigencia de la CTA. Y eso me parece que marca también que hay una dirigencia gremial que está viendo también cómo acomodarse a los tiempos que corren y que en algún punto siento yo que está dejando de representar a sus propios afiliados. Sí, se da la paradoja que, por ejemplo, ante la medida del gobierno, el veto de Macri con el tema de la ley de los despidos, los sindicalistas es como que lo tomaron con tranquilidad y los trabajadores quieren expresarse, están pidiendo un paro. La reacción es como que lo quieren zamarrear a ver si van a defenderlos. Exacto. A mí también me preocupa mucho o noto con mucha preocupación la violencia simbólica del gobierno como si hubiese alguna intención de justamente agitar los ánimos y poner en cuestionamiento a la misma dirigencia, porque hacer el veto de la ley en Cresta Roja con 3.000 personas que estaban, que vieron afectadas, o sea, entre despidos directos y familias. Si había mira adentro, dentro del acto y 2.500 afuera, este protestante. Exactamente. Y donde fue la primera represión salvaje del gobierno provincial, vetando una ley como si fuese un acto alegre, como si vetar una ley fuese un momento alegre de la democracia y todo esto como si fuese una provocación justamente a que la dirigencia tenga que, entre comillas, tenga, o termine defraudando a sus propios afiliados. Y también me estabas contando que estuviste en una conferencia de prensa que se hizo hoy con motivo de la marcha que va a haber mañana con respecto a la de Ni Una Menos, ¿no? Sí, se hizo una conferencia de prensa muy interesante en el Congreso de la Nación con representantes parlamentarias de la izquierda, del Frente para la Victoria, las organizadoras que son comunicadoras y periodistas que están a cargo de la organización de Ni Una Menos y muchas organizaciones de víctimas, familiares de víctimas y las propias víctimas que pudieron contar su testimonio y por qué es tan importante la movilización. ¿El oficialismo, el Frente Renovador no participó de esta conferencia? Sí, no, a pesar de estar invitados, eso me parece que es una cuestión a destacar. Entendemos nosotros que la cuestión o la injusticia que uno puede ver y palpar en cuestiones de género no tiene bandería política y que es un reclamo que debería unificarnos a todos y sin embargo ni cambiemos ni el Frente Renovador mandaron ningún representante, ninguna representante a la conferencia de prensa. Nosotros decíamos en el bloque anterior que el tema de la cuestión de la relación, ¿no es cierto?, entre géneros, uno observa que es muy claro con respecto a los femicidios, más allá de que los femicidios no han bajado, digamos, en realidad uno nota esto y es más claro decirlo en cuanto a la violencia física que se ejerce contra la mujer. Lo que no está tan claro es el otro tipo de violencia que se ejerce contra la mujer y que es más una cuestión cultural y que por lo tanto debería debatirse también en los colegios, con los chicos, porque también los que educan a los chicos son padres, son hombres y mujeres los que educan a esos chicos, ¿no? A esas niñas y a esas niñas. Y uno observa que esto no está tan así. De hecho, uno de los programas más exitosos que hay en la Argentina, el papel de la mujer está estereotipado, digamos. Sí, absolutamente. Bueno, yo siempre lo hablo cuando me toca hablar de estos temas. Digo, la verdad que nosotros pretendamos un país libre de trata de personas con fin de explotación sexual o laboral y veamos en el programa del Prime Time, de mayor audiencia de público de la Argentina, como un varón claramente poderoso, vestido con el traje más caro que se pueda conseguir, toma la decisión en un momento dado de cortar la pollera de una mujer que es claramente su empleada, a la que le paga el sueldo, y lo hace la mujer estando en baños menores y todo en una situación como si fuese risueño. Mientras nosotros tengamos ese tipo de manifestación cultural como una manifestación cultural válida, aceptada y aceptada por la mayor parte de la audiencia dentro de los programas más vistos de la televisión argentina, la discusión cultural claramente no está saldada y el femicidio es la explosión o el caso paradigmático que en realidad se empieza a fomentar en esta violencia que consumimos permanentemente todos nosotros y todas nosotras de los medios de comunicación. Claro, a la mujer le pertenece a alguien. Los medios de comunicación, claro, y por ejemplo la explotación infantil también se da en los medios donde el éxito lo lleva a trabajar mañana, tarde, noche, incluso abandonando los estudios y cambiando un ritmo de vida y explotados. Claro, la construcción es cultural. Pero son éxitos, ¿no? Son éxitos, llenan salas teatrales y bueno. Por supuesto, la construcción es absolutamente cultural, es transversal, la problemática de la violencia de género que en realidad es una problemática de la discriminación que sufrimos las mujeres y que conduce a la violencia, atraviesa a todas las clases sociales, atraviesa a todas las orientaciones sexuales, atraviesa a todas las mujeres por la sola condición de ser mujeres. Y esta, la vuelta atrás o la construcción de una sociedad mejor tiene que ver con reformar estos paradigmas más allá de preocuparnos más o menos por la cuestión de los femicidios que por supuesto son hoy mucho más visibles de lo que eran hace 10 años y creo que eso es un buen trabajo que estamos haciendo socialmente. Pero todavía falta mucho y se agrava mucho más cuando todo lo que falta, encima hay que hacerlo con un Estado que se está retirando, que está dejando a las mujeres en la calle, que está dejando a mujeres desocupadas, que está dejando a maridos desocupados, que también eso genera muchísimo mayor índice de violencia, creo que eso está comprobado en la historia de la Argentina. Cuando a los programas de asistencia de salud sexual ya no están presentes en los barrios, cuando las compañeras van a comprar la comida y no pueden llegar a fin de mes, cuando se recorta la posibilidad de jubilarse en la moratoria de las damas de casa, damas de casa que es un trabajo absolutamente infravalorado y discriminado por la sociedad, como si la mujer que trabaja dentro de su hogar no trabajara. Ahora, el gobierno que terminó el 10 de diciembre había reconocido la posibilidad de que esas mujeres se jubilaran, este gobierno anunció que a partir de septiembre no lo van a poder hacer más. Diputados, están llamando a los televidentes y les vamos a transmitir los mensajes que nos están haciendo a través del teléfono. El teléfono es 46583316. Romina de Casero dice que es verdad que Tinele siempre cosificó a la mujer, con referencia a lo que estamos hablando. Carmen es de Morón a un año del Ni Una Menos. ¿Hubo algún avance con este tema? Se pregunta. Roberto es de Aedo. ¿Son los organismos de Estado los encargados de establecer las estadísticas de los femicidios? Se pregunta. ¿Hay datos confiables? Y María de Casero, ¿cuáles son los programas contra la violencia de género en la actualidad? Bueno, primero la primera pregunta que hablaba del avance. Yo noto un avance que va en línea con lo que ustedes hablaban en la introducción que tiene que ver con que la primera movilización del Ni Una Menos fue una movilización espontánea dada por una serie de femicidios aberrantes especialmente que sucedieron el año pasado a mitad de año y que terminó cristalizándose en una moda, sin quitarle valor a lo que sucedió, pero como un furor de la temática y eso termina siendo la marcha Ni Una Menos que fue espontánea y masiva, pero masiva de verdad. Y este año es una movilización muy organizada. Entonces me parece que en el medio, evidentemente, hay un movimiento de mujeres que ha tomado otra dimensión, que siempre existió, pero que hoy tiene un mayor nivel de coordinación, que ese mayor nivel de coordinación también se explica porque teníamos el Estado presente que permitía que, por ejemplo, había un montón de compañeras víctimas de violencia agrupadas en programas nacionales como ellas hacen, programas que han sido revolucionarios en América Latina, y que esto, toda esta demanda también social se fue organizando y canalizando en diferentes expresiones políticas, como dijimos antes, y también en diferentes expresiones gremiales, asociaciones, ONGs y demás, que hoy están organizando una marcha que tiene otro componente, un componente muchísimo más organizado, eso en términos sociales. En términos, para contestar puedo contestar otra pregunta vinculada, en términos de política pública, entendemos que, bueno, estamos en un proceso de retroceso de la política pública, un Estado, como te vuelvo a decir, que se retira, muchísima menos plata puesta en la asistencia o en los derechos que se brindan a quienes lo necesitan, y estamos esperando que se salgan las primeras estadísticas oficiales. Hay un órgano encargado de hacerlas que se creó el año pasado, después del año uno menos, hasta el momento de hoy lo que tenemos son estadísticas provinciales, que son confiables, están en cada provincia en manos de algún ente competente. En la provincia de Buenos Aires están a cargo de la procuración, de la procuradora María del Carmen Falvo, y sacó un informe muy interesante, que lo recomiendo, la procuración hace dos, tres meses, con cifras muy llamativas. La primera, por ejemplo, es que por encima del 60% de las mujeres sufrieron la violencia, o sea, fueron asesinadas en sus hogares. O sea que las mujeres estaban más seguras en la calle que adentro de nuestras casas. Segundo, que sobre el 80% de las mujeres fueron asesinadas por sus parejas o exparejas. ¿El 80%? Claro, entonces nosotros tenemos que tener más desconfianza de los conocidos que de los desconocidos. Y eso también son datos que son importantes, porque el relato mediático es que salimos, si estábamos mal vestidas, si entonces nos atacó un desconocido, maligno, y nosotros tenemos la culpa porque salimos desnudos a la calle. Y la verdad es que la estadística refleja otra cosa. Y otra cosa que es muy importante es que el 10% de las IPP que se inician en la provincia de Buenos Aires son a causa de la violencia, o sea, a causa de denuncia de violencia de género. Y esto no es chiste, porque si el 10% son las que se inician, ¿cuántas no se denuncian? Porque siendo cosas tan privadas, es muy difícil para las mujeres acercarse a denunciar. Entonces también me parece que las estadísticas nos implican, esto es una discusión que yo sostuve mucho tiempo con el gobierno provincial saliente, nos implican repensar la cuestión de la seguridad pública. Si nosotros tenemos un 10% de casos detectados de mujeres que están en situación de riesgo de vida, y que se llegue a iniciar un IPP, o sea, que no queda la denuncia, sino que llegue a iniciar un IPP. Y eso es el 10% del volumen total del trabajo de la policía y las fiscalías, porque esas son las IPPs. Entonces el 10% del presupuesto tiene que estar para atender eso, mínimamente. Y esa es la discusión real de ajustar también, digo, la de la Cámara... Sí, ¿cuál es la verdadera protección que tiene esa mujer de parte del Estado? ¿Y cuál es la política de seguridad? Porque si la Cámara, el patrullero pintado de no sé qué, blindado, no sé qué... Y después el problema está dentro de los hogares de la gente, entonces todo eso es propaganda y no existe, porque el recurso en vez de comprar cámaras, o además de comprar cámaras, debería destinarse a la política de prevención, seguimiento, asistencia y contención de la víctima. Y también está en cómo tratan los medios los distintos casos de femicidio, ¿no es cierto? Porque en algún momento también se pone en foco en la actividad de la víctima, o qué hizo la víctima para ser víctima. Digamos, una cosa de loco, pero uno ve que la construcción va por ahí, bueno, internet, esto, lo otro, también la contención familiar que tenía, ¿no? Cuando es desviar el ojo del verdadero problema. Y bueno, pero esto lamentablemente por ahora es así, y creo que como es una cuestión cultural, hay que compartirla culturalmente. Por supuesto, bueno, el sistema desigual de reparto del poder entre mujeres y varones, además tiene otro componente que a mi criterio es muy importante para analizar, que tiene que ver con la culpa, ¿no? Nosotros como sociedad intentamos buscar quién es el culpable de una situación. Entonces, lo más fácil, en lugar de cuestionar nuestro sistema de valor, nuestro sistema de reparto del poder, nuestro sistema de organización política, de organización popular, porque eso implicaría cuestionarnos y qué hacemos nosotros también, y nosotras como actores, actrices de nuestro propio destino, para modificar las cosas implicaría cuestionar también la propia práctica de uno dentro de cada uno de sus hogares. Lo más fácil es poner la culpa, depositarla todo en alguien, que es el más débil que la va a asumir seguro, que es la víctima. Y entonces ahí empezamos a pensar cómo estaba vestida, dónde iba, los padres, cómo usaba el Facebook. Y la verdad es que todo el mundo puede transitar, cualquier varón puede transitar vestido de cualquier manera por la calle, que eso no le significa mayor o menor amenaza de vida. El tema de lo que estás planteando también se dio, por ejemplo, en el caso de Candela, de la primera instancia que desaparece, era la alarma general. La alarma se provocó en hombres, pero también en mujeres, ¿no? Pero cuando se empezó a descubrir que había ciertas cosas, que había otro mundo en esa familia, como que, ah, bueno, ¿no? La vida de la chiquita es como que pierde valor, pero también declarado por mujeres, ¿no? Que yo escuchaba periodistas también que decían, como decíamos recién, por la familia, por culpa de la madre, por culpa del padre, por culpa de la droga, por culpa de algo. Claro, el machismo no es patrimonio de un género. Nosotros, las mujeres podemos reproducir estereotipos machistas, los varones pueden reproducir estereotipos machistas, los varones pueden esforzarse por dejar de reproducir estereotipos machistas y las mujeres tenemos que esforzarnos por dejar de reproducir estereotipos machistas. Me parece, porque esa construcción también tan binaria, ¿no? De, ah, las mujeres al final también son machistas. Y sí, por supuesto, somos hijas de varones y mujeres machistas y vivimos en esa misma sociedad, en esa misma cultura. Y, por supuesto, yo no tengo sentido los insultos más aberrantes contra la expresidenta Cristina. Bueno, nos vamos a ir a un corte y te voy a dejar una pregunta, precisamente. Si decirle la yegua a la expresidenta tiene que ver con una cuestión política o con una cuestión de género. Nos vamos a un corte y al regreso estamos con Lucía Porto, diputada provincial del Frente para la Victoria. ¿Todavía es Frente para la Victoria? Sí, yo estoy del Frente para la Victoria. Ahí seguimos contribuyendo en la discusión, pero también dejando ideas e ideas que ustedes pueden poner en práctica y empezar a retransmitir esto de que ni una menos sea un hecho concreto y que todo esto que estamos hablando y utilizamos el tiempo del programa y otros medios de comunicación también lo hacen, es en beneficio, por supuesto, de la sociedad. Seguimos entonces con la diputada Lucía Portos hablando de esto y otros temas más, Carlos. Así es, y antes del corte le debemos hacer una pregunta. Si precisamente la calificación o descalificación que hacían con respecto al expresidente, la yegua, ¿no? Si tenía que ver con una cuestión política, descalificación política, o tenía que ver con una cuestión también de género. 100% pero estoy convencida de que gran parte de los ataques que se han hecho a Cristina han tenido un enorme componente de género. Solamente pensar las ocho tapas de la revista Noticias, desde ella en la hoguera hasta ella masturbándose, todo ese espectro de tapas de revista dedicadas a su condición de mujer ejerciendo el poder, que es una condición que obviamente erosiona las bases del sistema patriarcal, ¿no? Cuando estás una mujer con esa personalidad, con esa impronta tan femenina también, ¿no? Digo, de tanta arreglarse y a su vez que ejerce el poder de una manera tan contundente y con tanta acumulación política propia, por supuesto que genera una reacción machista muy fuerte. Entre es, yegua me parece que es el menor insulto que ha recibido Cristina por su condición de mujer y el otro día, hace dos semanas, Durán Barba dijo que a Cristina hay que romperle la cabeza, la gente tiene ganas de romperle la cabeza. Entonces, en este contexto también las palabras, los sentidos se valoran y se revaloran de acuerdo a lo que estamos viviendo con la emergencia, yo creo que es una emergencia ya latinoamericana en términos de violencia de género y que no pueden comunicadores oficiales del espacio que gobierna tener esa mirada sobre lo que piensa la gente de la presidenta o de la expresidenta. O sea, creo claramente que el ataque a Cristina tuvo y tiene un enorme componente de misoginia. Para cruzar este tema, por lo menos por hoy, ¿qué esperas vos de la marcha de mañana? Yo espero en masividad, espero mucha contundencia y espero mucha visibilización de cómo es que la política pública, la política en términos institucionales de programas políticos, también determinan, me parece muy llamativo el comunicado que sacan las organizadoras de Ni Una Menos, que hablan y señalan y denuncian el retiro del Estado en la asistencia también, en retirarse de dar la discusión cultural, porque nosotros teníamos un Estado que estaba presente para dar la discusión cultural, con charlas, con asistencia, con médicos, con programas educativos, con el Fines, teníamos un Estado que se proponía dar la discusión, bien, mal, la perdía, la ganaba, la empataba, pero lo teníamos, hoy teníamos un Estado que se está retirando de la discusión y que entiende que este es un tema que tiene que resolver la sociedad y que no es parte, no es rector de su política pública. Nosotros teníamos Secretaría de Género en el Ministerio de Defensa, teníamos Secretaría de Género en el Ministerio de Seguridad, teníamos un Ministerio de Desarrollo transversalizado por la política de género y todo eso de educación ni que hablar y de salud principalmente, y todo eso se está desmantelando y se está desmantelando en Provincia de Buenos Aires también. Y eso me parece a mí que es llamativo, porque la gobernadora, a la cual yo defiendo sistemáticamente cuando hablan de que ellos tienen ataques de pánico, que también me parece que es un ataque misógino, la gobernadora hace su discurso de Asunción hablando de la cuestión de género, de una manera que yo no coincido, pero que ella lo toma como, porque bueno, lo toma como una cuestión muy personal y de su abuela y no sé qué, no como una cuestión cultural, pero sí habla de una cuestión de género y al mismo tiempo tenemos el Programa de Salud Sexual y Reproductiva de la Provincia de Buenos Aires sin cabeza y sin presupuesto, tenemos desmantelado el Consejo Provincial de las Mujeres y así sucesivamente todos los programas que tenían que ver con este tema. Entonces, por lo menos es contradictorio y tiene sentido cuando uno ve en la foto de la conferencia de prensa de hoy que no están. Sí, más allá de las intencionalidades, cuando uno habla de políticas públicas y del Estado, lo que hay que ir es al presupuesto. O sea, si hay presupuesto para eso no, si no hay presupuesto hay una intención de vaciarlo, obviamente. Cambiamos de tema, vamos a la cuestión política. Vos sos diputada de la Provincia de Buenos Aires, sos del Frente para la Victoria. Existe el Frente, nosotros decíamos especialmente en el comienzo del programa, bueno, yo le hiciste el Frente para la Victoria. Sí, existe el Frente para la Victoria, yo me siento parte del Frente para la Victoria, soy del bloque Frente para la Victoria, y entiendo que estamos en un proceso de discusión que tiene que ver con, mira, te lo voy a decir en términos casi psicológicos, yo creo que tiene que ver con un duelo y con un procesar, algo que nos pasó, que no esperábamos que pase, que fue perder provincia, nación y muchos municipios. El municipio de Trefebrero, el municipio de Pilar, que es donde yo milito, lo perdimos. Y eso lleva, primero, a todo un proceso que fue de dos, tres meses muy traumático y entre la autocrítica y la echada de culpas, y hoy construyendo la propuesta política que tiene el Frente para la Victoria en estas circunstancias. ¿Y qué es el Frente para la Victoria? ¿Quiénes integran el Frente para la Victoria? Hay personas, compañeros, por decirles de alguna manera, que han determinado no formar más parte del Frente para la Victoria, granado la primera expresión en la segunda semana del gobierno de Macri, Diego Bossio, la expresión más contundente en el Congreso Nacional, junto al sindicalista Romero. Eso me parece que es una lectura de la oposición política que es válida, no comparto, pero me parece que es válida, y de ahí hasta quienes reivindicamos, sin lugar a dudas, la conducción de Cristina Fernández de Kirchner sobre el espacio, hay todo un variopinto, esto que vos decías, de personas que piensan las cosas de forma distinta, que nos estamos encontrando, y me parece que eso es lo valioso, nos estamos encontrando y nos estamos discutiendo. Nosotros los tres bloques de la Cámara de Diputados de la provincia funcionamos en el 90% de los temas, como si fuéramos un solo bloque, y tenemos posiciones políticas concretas y contundentes, las tuvimos contra el tarifazo, hicimos amparos, ayer salió el primer fallo, frenando el tarifazo de la luz en la provincia de Buenos Aires, por el juez Arias, hay que decírselo a la gente, que la Junta de Firmas y el trabajo de los legisladores tuvo que ver con eso, desgraciadamente para quienes tenemos en honor no nos toca, porque las jurisdicciones es la capital federal, pero sí a los habitantes del interior de la provincia, hemos tenido una posición política sólida por la emergencia de infraestructura, hemos tenido una posición política sólida ante la emergencia administrativa, y tenemos una política sólida de denuncia y de oposición a lo que propone Cambiemos. El resto son matices de cómo entendemos nosotros que tenemos que seguir construyendo propuestas políticas para adelante, no vamos a celebrar una campaña que, lo que vos decías de Carrió, me parece que es interesante analizarlo así, Carrió puede hacer campaña desde ahora, porque ella ya sola y nunca construyó consensos con absolutamente nadie. Nosotros sí tenemos que construir un consenso, pues somos un espacio plural, que representa a millones de personas, representa a los que movilizaron el 24 de marzo, representa a los que movilizaron el 13 de abril, representa a los que movilizaron el 29 de abril, representa a diferentes sectores que tienen expresiones políticas distintas y que queremos homogeneizar todo eso en una sola propuesta política que nos permita ganar la elección del 2017 y volver al gobierno del 2017. El José está armando. Disculpame, para terminar con este tema. Algo que también llama la atención, precisamente ustedes, como vos estás diciendo, congenian políticas, pero no se han podido dar una autoridad de bloque, no han podido esto ponerlo, digamos, en el tapete, bueno, tenemos una autoridad, tenemos discusión, pero hemos elegido a tal, o sea, no se pueden poner de acuerdo en esa cosa mínima, ¿se van a poder poner de acuerdo en otro que es lo máximo, que es conducir la provincia, conducir la nación, en fin, los municipios? Bueno, nosotros no es que no nos hemos puesto de acuerdo, nosotros estamos intentando un proceso, insisto, de diálogo con los compañeros, otros dos bloques sí tienen sus autoridades, su presidente y su vicepresidente, nosotros estamos en ese proceso, tenemos ideas, discusión interna, porque queremos que sea un compañero o una compañera que sea representativa de una idea política, porque también pasa mucho, sobre todo en la legislatura provincial, que es un ámbito bastante desconocido de la política para el pueblo, el pueblo se suele identificar con sus legisladores nacionales, y las legisladoras provinciales, la verdad, es que nos cuesta mucho romper el cerco de la ignominia absoluta, porque también es parte del sistema, goza de esa impunidad, no se sepa quiénes somos, y nos parece que construir una autoridad de bloque significa construir, antes que nada, una visión política de la situación, y una posición política no inflexible, porque sí, nosotros somos legisladores y tenemos que negociar para que las leyes sean las mejores leyes para el pueblo, pero sí de absoluta oposición con el gobierno de Cambiemos, porque no estamos de acuerdo con lo que está haciendo Cambiemos en Nación, en la provincia de Buenos Aires desde el día cero, y esto me parece que es para la gente que lo sepa, que nosotros, esa posición política está definida y determinada, y eso se tiene que canalizar en hechos políticos, y por eso queremos a nuestro presidente del bloque, más allá de expresar el Frente para la Victoria, expresar una idea política concreta, a diferencia, para poner un ejemplo, y rivalizando en algún punto con eso, con lo que pasa con el Frente Renovador, el Frente Renovador intentando hacer una oposición política en lo discursivo, pero en los hechos concretos, permitiendo que se voten las leyes más tremendas para el pueblo de la provincia de Buenos Aires. La semana pasada se destruyó la carrera del empleado público de la provincia de Buenos Aires, eso pasó la semana pasada en la sesión de la Cámara de Diputados de la provincia de Buenos Aires, y ese acuerdo lo trabaja el Frente Renovador, que tiene sus autoridades, que son todos prolijitos y todos se llevan bien, pero también son funcionales a lo que hace el gobierno de Cambiemos, que por supuesto es el máximo responsable y sus legisladores del desastre que a nuestro criterio están haciendo tanto en la administración provincial como en la administración nacional. Lucía, en el órgano partidario, el PJ, a nivel nacional, formularon las nuevas autoridades, gobernadores, están todos los sectores, menos lo que es el kinerismo, digámoslo de alguna manera, incluso gente de la Cámara que van quedando afuera, o no quisieron ocupar el cargo que estaban dando. ¿Cómo observás vos esta situación? ¿Cómo lo palpás, lo sentís? Mira, yo creo que la discusión del partido es una discusión que no es representativa hoy por hoy de los conflictos que hay en la sociedad. O sea, la verdad que a la gente, viste, no le importa quién es el presidente del partido justicialista. Y yo siempre hago una lectura, que es una lectura un poco personal, pero que tiene que ver con la historia de lo que nosotros venimos a construir. Yo en el año 2005 me cortaba las venas antes de votar al PJ. Yo no tenía ni a Cristina ni a Chiche Duarte, porque para mí las dos eran el PJ. Y yo tenía 19 años. Hoy yo soy congresal nacional del PJ. En el medio pasó algo. Y ese PJ se revitalizó y ese PJ tiene una capacidad convocatoria o tuvo una capacidad convocatoria de conducción, de contención de compañeros y compañeras que, como yo, entendimos que por primera vez en la historia había representantes o dirigentes que decían lo que nosotros pensábamos desde antes, no es que nos cooptaron. Nosotros lo pensábamos desde antes y vino alguien y lo expresó y lo puso en valor. Y ese PJ, yo soy congresal nacional del PJ, yo el congresal nacional del PJ no me voy. Entiendo que es el ámbito que me conduce, que me contiene y ahí voy a dar la discusión política. Ahora, si la conducción del PJ entiende que hay que anular toda esa gente, todos esos compañeros que en un momento nos sentimos conducidos y contenidos por esto, bueno, es una decisión también de alejarse de los votos, ¿no? Porque digo, así como yo, y por ahí, viste, le resulta, y esto lo dejo en el aire sin afirmarlo porque la verdad que no lo he hablado con Gioja, pero sí, por ahí le resulta más cómodo tener un partido chiquitito que le permita hacer acuerdos electorales, de frentistas, para acomodarse en las próximas elecciones, antes que un partido lleno de gente vital con discusión política y con compañeros que queremos discutir qué política sostiene y qué política propone el PJ, porque eso significaría dar explicaciones de lo que se hace, por ejemplo, en el Congreso Nacional, y me parece que eso eso es una limitante para ciertos dirigentes que encuentran comodidad en un lugar donde no tengan cuestionamiento. En otro día escuché a un dirigente tradicional del justicialismo, embajador en los últimos años en Chile, a Ginés González García, que también fue en la provincia de Buenos Aires el hombre encargado de la salud, en la etapa de Solá, decir que el PJ hoy, como está, parece conducido por Caruso Lombardi, o sea, como que al descenso no vamos a ir, pero difícil que ganemos algún campeonato. Para hablar de esto que estás diciendo vos en otros términos, o sea, como que se está chicando. Mirá, nosotros, y esto lo digo como si estuviera en terapia a modo de catarsis, a nosotros, yo soy parte de la organización política La Cámpora, una organización política que ha sido central en el dispositivo político del kirchnerismo, que es la organización política sin duda más grande del país, en capacidad de movilización, en cantidad de cuadros, en capacidad que tuvimos de gestión, errores y aciertos por doquier, porque hicimos un montón de cosas. Entonces, que hay como una cuestión de, bueno, la culpa es de los pibes, que esa es la frase central, los pibes se equivocaron, estos pibes se equivocaron, pero también una deserción a conducirnos. Bueno, díganos que nos equivocamos, propóngannos y conduzcanos, pero conduzcanos en la senda del proyecto nacional, conduzcanos en la senda de la inclusión social, conduzcanos a hacer oposición al proyecto liberal y conduzcanos a ganar las elecciones en 2017 y en una propuesta que nos permita ganar sin resignar todo lo demás. Lo otro no nos conforma y no nos contiene y entonces, bueno, buscaremos la manera de tener dirigentes que expresen lo que nosotros estamos pensando, que claramente tiene que ver con sostener la conducción de Cristina Fernández del espacio del Frente para la Victoria y del peronismo en particular. A los que sí llaman todos los días para que se arrimen al PJ este con las nuevas autoridades, a Massa y a Randazzo. Bueno, ahí está. Digo, me parece que ese es el resumen perfecto de la situación. Insisto, me parece igual que es una discusión que va a tomar más tiempo porque no se puede meter a todos los compañeros que son parte de la nueva conducción del PJ en la misma bolsa, sino me parece que hay alguna intencionalidad de algunos vivos que se apuraron a pensar una estrategia para tener este estado de situación. Lucía, otro mensaje de un televidente, Claudio de Caseros. Dice que quiere saber qué saben la diputada de los Panama Papers del presidente Macri y que hay que hablar con el diputado que hizo la denuncia. Bueno, no sé, yo también quiero saber, es uno de los temas. Y otro tema le voy a decir al oyente, no es televidente, que nosotros estamos muy preocupados porque ahora la semana que viene o la otra o en algún momento de este mes el Frente Renovador propone una, le llaman ellos pomposamente, reforma política que en realidad es ni más ni menos que limitar la reelección de intendentes, diputados y legisladores en pos de una supuesta transparencia para la participación política. Nosotros queremos decir que Jorge Macri, que es intendente de Vicente López es director del Banco Provincia y además está involucrado en Panama Papers. Entonces, nos parece que antes de... o en el mismo momento en que discutamos que podemos estar de acuerdo o no sobre qué hay que limitar y qué no es... digo, yo soy una piba que me encantaría poder ser dentro de 8 años de intendente de mi distrito y la verdad que es cuando se perpetúan en el poder los intendentes para nosotros lo más favorable... El intendente solamente, toda perpetuación en el poder... Mirá, uno en la vida puede tener una idea brillante y si es muy brillante dos o tres o cuatro ideas uno no tiene mil ideas y creo que lo que uno piensa lo puede llevar a cabo en una o dos mandatos ya después un amigo mío me decía que el primer mandato se hace siempre con los mejores o con lo que uno cree que son los mejores el segundo se hace con los amigos y después el tercero va con los socios y siempre la historia demuestra que cuando se perpetúa nunca segundas partes fueron buenas en este caso nunca terceras partes y creo que hace también la rehabilitación de la política el limitar pero no solo a los intendentes, también a todos, digamos todos, 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 todos Nosotros no tenemos problema y no estamos censurando la discusión no, tampoco la tenemos tan saldada, la estamos de hecho, estamos teniendo un proceso muy vital y muy interesante de discusión interna entre los tres bloques con nuestros intendentes y nuestros concejales y eso me parece que es una foto que es interesante que la gente sepa que cuando tenemos que discutir las cosas las discutimos en serio en los ámbitos que corresponden pero el cinismo, el cinismo de plantear transparencia, reforma política primero llamarlo reforma política de un sistema que es claramente perfectible solamente a ese punto pero además plantearlo desde un gobierno que apuesta a un intendente para conducir el grupo VAPRO y encima ese intendente está señalado como director de empresas en los Panama Papers entonces queremos también decirle a Cambiemos que paremos un poquito con la mentira y que discutamos las cosas en serio porque si queremos transparencia, empecemos por transparentarnos al primo del presidente Lucía, gracias por haberlo hecho No, por favor